Hasta el preuniversitario con mayor matrícula de Cienfuegos llegaron. La bienvenida corrió a cargo de la FEM. Seis candidatos a diputados por el municipio capital fueron presentados ante unos 600 estudiantes por los méritos que los hacen ejemplo para integrar el Parlamento Nacional. Dirigentes como el doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buro Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, otros con responsabilidades en el gobierno, delegados del Poder Popular, artistas y este maestro, el más joven entre los 20 futuros integrantes de la Asamblea Nacional, quien recordó a los educandos la utilidad de la virtud. Y como yo también pude aportar desde otras ramas a la economía del país, al desarrollo de mi escuela, de mi comunidad, de mi barrio. Porque los jóvenes a veces pensamos mucho más en nuestros derechos y olvidamos nuestros deberes. Y es la oportunidad que hoy nos está dando el país también, de que los jóvenes tengamos voz propia, de que podamos pedir también lo que necesitamos, pero al mismo tiempo seamos capaces de reconocer que a nosotros también nos toca aportar. Fue un intercambio franco y sencillo en el que se habló de historia, de los desafíos del futuro y se cantó a la esperanza. Para estos estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos será su primera experiencia en elecciones nacionales. Sobre cómo fueron formadas las candidaturas, que siguen este proceso hasta el día en que se concurren las urnas, fueron instruidos en su encuentro con los candidatos. Un intercambio que les dio mayor conocimiento sobre el sistema de gobierno cubano desde la circuncricción y que concluyera con el verso del trovador Nelson Valdés, entre los candidatos, quien compartiera la patria misma, uno de los temas que incluirá en el disco que ya graba. La compañía Abracadabra les recibió en el Consejo Popular la gloria de la ciudad capital frente a la escuela donde impartiera clases este candidato a diputado, que concurrió a un encuentro con sus electores y familiares. Muchas personas piensan que los jóvenes no somos capaces. Y yo creo que a la juventud de este tiempo hay que darle responsabilidad. Y es la muestra desde el primer momento que me escogieron como delegado, no sabía que era eso. Y gracias al apoyo de la comunidad hemos podido lograr cosas. Hoy no podemos darle lo que el pueblo necesita, pero está en nuestro acompañamiento, está en nuestro cariño, está en nuestro sentir. Y yo creo que ese es lo más hermoso que puede entregar un delegado hoy, es una comunidad. Darlo todo. Nota emotiva para un recorrido que concluyó con el llamamiento a los cienfuegueros de la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, también candidata a diputada Marídez Fernández López, para hacer de la jornada electoral del 26 de marzo, un hito en la historia reciente de la patria.